Especial dedicación, para el cano, bélico, lírico, voy Vengo desde abajo, tanto batallé, los golpes de la vida me hicieron caer Ahora todo nuevo, andamos al cien, a nadie debo nada, solo lo logré Vengo desde abajo, tanto batallé, los golpes de la vida me hicieron caer Ahora todo nuevo, andamos al cien, a nadie debo nada, solo lo logré Al Chile he batallado, pero nunca me he rajado, la envidia me persiga donde sea que yo ando Sé hacer dinero, también sé multiplicarlo, a huevo me conocen, a mí me dicen el cano Yo vengo desde abajo, mi gente lo sabe, le atoro a los putazos, no digo mi clave Tengo perfil bajo, no dejo que me graben, no es que me preocupe, me la llevo suave Pa' qué preocuparme, la vida es solo una, me gusta que digan, ese vato la zumba En que trabaja el morro, carga una fortuna, trabajo desde siempre, a pesar de la hambruna Me levantaba temprano, le atoraba macizo, y ahora todas mis cosas de dorado las tapizo En mi organización nada pasa si no autorizo, tengo todo contado, solo lo organizo Vengo desde abajo, tanto batallé, los bifes de la vida me hicieron caer Ahora todo nuevo, andamos al cien, a nadie debo nada, solo lo logré Vengo desde abajo, tanto batallé, los bifes de la vida me hicieron caer Ahora todo nuevo, andamos al cien, a nadie debo nada, solo lo logré Para los que no sepan, a mí me dicen el cano, cuando estaba jodido, a nadie me dio su mano Me veían pa' abajo, no me daban trabajo, no le busqué más y me hice empresario Cómo olvidar cuando a pie me movía, en una dos cincuenta, después la movía Ahora con una super, me ven por la vía, cómo no aprovecharse y ahora va la mía Agradecido con el señor de arriba, ahí le debo todo, sin él nada sería Siempre tuve fe, que mi vida cambiaría, y que con disciplina sabía que llegaría Ahora no ocupo a nadie, solo los que estaban, comeran de mi mesa No les doy la espalda, como a mí me la dieron cuando gente ocupaba Ahora me sobra gente, que me cuida la espalda Vengo desde abajo, tanto batallé, los golpes de la vida me hicieron caer Ahora todo nuevo, andamos al cien, a nadie debo nada, solo lo logré Vengo desde abajo, tanto batallé, los golpes de la vida me hicieron caer Ahora todo nuevo, andamos al cien, a nadie debo nada, solo lo logré Especial dedicación, para el cano La versión uno Ahí no más quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!